Bueno, pues afortunadamente ha sido una reunión muy provechosa de diálogo, de consenso, de poner sobre la mesa cuestiones que nos preocupan a todos y ha salido un tema que en principio y en final no ha lugar con la materia que tratábamos de reto demográfico y que por otra parte ya está dilucidada desde el punto de vista de nivel nacional. Se trataba de la defensa o no del lobo, etc. Es algo que ya está zanjado afortunadamente y además el ministerio, el MITECO, tiene una predisposición total para la conversación, el consenso y el tratar con las comunidades autónomas que más población de lobo tienen la posibilidad de tomar medidas para la regulación necesaria de la población. del lobo. Hay que buscar ese equilibrio y ese equilibrio es el que ya se consensuó cuando hubo esa votación. Hoy ha salido a colación, el presidente de Cantabria ha sido, diría de manera suave, muy vehemente, bueno, pues que lo firmen, lo apoyen y a seguir trabajando siempre en el consenso y en el diálogo que el MITECO ha demostrado desde el principio. Gracias. Gracias. Gracias.